Estamos en la recta final de nuestra campaña de recaudación de fondos para seguirle dando a nuestra comunidad lo que quiere, merece y necesita. Periodismo investigativo de alta calidad. En este 2024 nos esforzamos por mantener informadas y conectadas a las comunidades con temas de Guanacaste sobre las que nadie más habla. A pesar de las adversidades, por ejemplo, en agosto tuvimos que cerrar nuestra oficina física para recortar gastos. Sin embargo, nuestro compromiso para seguir investigando a Guanacaste no ha tenido recortes. Para seguir así es que necesitamos de tu ayuda. Tenemos la meta de recaudar $6,000 para poner en marcha una investigación ambiental que es urgente en la provincia. Estamos a pocos días de cerrar nuestra campaña, pero muy lamentablemente también lejos de alcanzar la meta. Por eso, tu apoyo es vital para nosotros. Puedes donar al SIMPE 8470-2648 o a través de nuestro sitio web www.bosdeguanacaste.com. Dependiendo de la cantidad de tu donación, quedarás participando en noches en hoteles en Nozara o de unos bolsos de cuero. Nos ayudan, donen y compartan nuestro trabajo para que más personas se sumen a apoyar a la voz de Guanacaste.